Hola, los saluda Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película de Netflix, The Old Guard, la vieja guardia. La sinopsis dice, un equipo de mercenarios inmortales debe luchar para mantener sus identidades secretas cuando surge alguien más con poderes. Gina Prince-Bythewood dirige un elenco encabezado por Charlize Theron, Kiki Lane, Matthias Schaunert, Chiwetel Ejiofor, entre otros. Muchas gracias a quienes respaldan el canal, sumándose a la comunidad en Patreon para acceder a una conexión directa conmigo. Contenido adelantado, exclusivo y mucho más. Súmate tú también al Néstor Cine Club. Diferentes medios aquí en Hollywood están resaltando el hecho de que esta es la primera película de acción basada en un cómic que es dirigida y editada por mujeres de raza negra, lo cual evidentemente es algo positivo. Independientemente del resultado. El resultado creo que es un poco esta cuestión de el vaso a medias. Como que uno dice, ok, lo puedo ver por un lado más positivo, lo puedo ver por un lado menos positivo, pero en todo caso me quedo con esta cosa de por qué no pudo haber estado un poquito más lleno el vaso. Sobre todo cuando había tanto potencial y tanto talento, por lo menos hablando del punto de vista de los actores. Los geeks siempre buscamos esto de la fidelidad a la hora de las adaptaciones y creo que por ese lado nadie se puede quejar porque están tomando en cuenta al creador del cómic, el señor Greg Ruca, quien está adaptando el libreto. Él lo co-creó todo esto con el dibujante argentino llamado Leandro Fernández. Pero no es un gran libreto, realmente. Creo que a nivel desarrollo de personaje, a nivel plot, no logra impactar demasiado. Hablando de los personajes, sus dinámicas se sienten que están un poquito crudas. Me parece que les faltaba o tiempo o calidad a la hora del desarrollo para que realmente puedan importarte, para que puedan impactarte, causarte gracia o moverte, vamos a decir, de alguna manera las emociones. Algunos rompen el molde, lo cual es saludable, es positivo, no llegan a conquistarte del todo. Y otros son un poco esos arquetipos, pero no escapan de lo que es efectivo, es eficiente, pero todavía creo que tengo una distancia con ello. Por ejemplo, el personaje principal de Charlize Theron, un poco el héroe con experiencia, apesadumbrado, que tiene que ser un poco mentor para una persona joven que es el novato o la novata y que sirve como los ojos de la audiencia para que puedan explicarle y tirarle un montón de exposition e información sobre lo que está pasando. Entonces, me parece que como piezas del mecanismo funcionan, pero se quedan un poquito a medias y después tenemos otros personajes como el villano principal de la película, que es realmente insoportable, es totalmente de cartón. Al lado de esto, el Luthor de J.C. Eisenberg es el mejor villano de todos los tiempos. Entonces, en líneas generales con los personajes es un poco difícil abrazarlos del todo, principalmente en el tramo final de la película cuando empiezan a tomar decisiones que intentan justificarlas, pero realmente no tienen sentido la mayoría de ellas. Hablando del plot, creo que la historia arranca bastante bien, se siente muy prometedor todo esto, con situaciones intrigantes, con este comienzo, estas semillas de una construcción de un mundo, con reglas, con cosas que pueden ser atrapantes, con algunos flashbacks, y vemos a estos personajes a lo largo de la historia y todo eso. Me da la impresión que llega un momento como que deja de echar esas raíces y se queda en un nivel bastante superficial, bastante ya visto, que es como que muy familiar en otras historias con seres de estas características y con estos poderes. Entonces, se empiezan a sumar situaciones un poco más predecibles, un poco más cliché, la cantidad de conveniencias también empieza a ser más importante. Por ejemplo, los malos, desde el comienzo saben que están lidiando con estos personajes que son inmortales y en ningún momento de la película están preparados para ellos. Digo, por ejemplo, si estamos viendo a un grupo de cazadores de vampiros, ok, si viene a un vampiro, estate preparado con, no sé, ajo, ajo bendita, no sé, está acaso algo, ¿no? Pero de principio a fin, como que los chicos malos están un paso, o varios pasos, mejor dicho, bastante atrás. Y hablando de esto de la historia, creo que esta película es un ejemplo de estas adaptaciones de Disney que tienen intenciones de ser el comienzo de una franquicia, pero que nos dan la primera película que es un poco la historia de origen obligatoria, pero que en realidad no es la historia más interesante que hay para contar de este mundo, pero te lo tiran como diciendo, oh, 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 seguro que vamos a tener la oportunidad de explorar esto, lo que tú realmente quieres ver, lo vamos a ver, pero más adelante, y muchas veces nunca pasa, ¿no? ¿Dónde está la segunda parte de Golden Compass? Por poner un ejemplo de muchos. Así que me quedo un poco pensando en qué hubiera sido todo esto. Sobre todo cuando me recuerda a otras producciones precisamente que he visto en Netflix recientemente, como la serie Warrior Nun, con esto de, oh, hay seres con poderes en una orden ancestral basado en un cómic, y también la película de Michael Bay, Six Underground, protagonizada por Ryan Reynolds, una película producida por la misma productora Sky Dance, con esto de un grupo de mercenarios que supuestamente murieron, pero están disponibles para hacer un poco de justicieros, vamos a decir. La gran diferencia con estas dos producciones es que esta se toma muy en serio, lo cual en sí no es algo negativo, el tema de la seriedad, el tema de la sobriedad, pero cuando es eso en este tipo de producciones, y si no se le aporta algo más rico desde el punto de vista del drama, desde el punto de vista de las ideas, puede generar una especie de atmósfera como de peso, ¿verdad? Como una cosa un poco cansina, que le quite chispa, ritmo, dinamismo a todo esto, y creo que eso pasa, no sé si principalmente por el tema de la falta de experiencia de las personas que estuvieron detrás de bambalinas. Tengo la sensación que hay una ausencia como de pulso, de energía, que transpiran las actuaciones también. Evidentemente estos actores, muchos de ellos son extraordinarios, como el caso de Charlize Theron, principalmente por encima de todos, mi opinión personal, y verla siempre es un plus. Digo, yo nunca voy a decir, mira esta película, si está Charlize Theron, no vale la pena ni siquiera por ella, no se me ocurre ningún ejemplo, creo que es una de las mejores actrices, actores, performers que existen en el momento. Y evidentemente tenerla a ella eleva todo material. El contrapunto a esto, y hablando otra vez de los vasos medios llenos y medios vacíos, y cuando ves a alguien tan bueno como Charlize Theron, que igualmente no puede levantar del todo algo, te está iluminando claramente lo pesado que es esto. Y de nuevo, disfruto la presencia de Charlize, pero al mismo tiempo digo, wow, evidentemente por más fenómena que sea esta mujer, esta actriz, o el libreto o la dirección, hay algo que realmente no está cuajando del todo. Hablando de los otros actores, los he visto a todos en cosas mejores. A Kiki Layne en la película If Bill Street Could Talk, a Matthias Schoenerts en la película de Mustang, muy recomendable. Chiwetel Ejiofor, muchas producciones, haciendo un poco de antagonista, evidentemente lo que fue la película Serenity. Entonces había realmente materia prima para elevar un poco más, y lo siento que todos están un poco limitados. Lo más positivo que tengo para decir la película, que es importante, es el tema de la acción, porque en buena medida es lo que está prometiendo al público. Entonces, al igual que Beards of Prey, creo que destaca la cinta en esos momentos. Creo que las coreografías están interesantes, la acción está bien filmada. No tan impresionante como fue Atomic Blonde, hablando de Charlize Theron, no tan impresionante como fue la película Extraction, hablando de otra cinta de Netflix. Pero, por lo menos, le aporta energía, y creo que son un poco, como decía con Beards of Prey, esos peldaños que te ayudan a avanzar en la película, a que mantengas la atención de principio a fin. Señoras y señores, para resumir, hay películas que demandan ser vistas, y otras como esta, que simplemente se dejan ver. Transitando entre lo aceptable, lo mediocre, nunca hiere como una decapitación mortal, pero para quienes buscan placer, una vieja sugerencia, bajen las expectativas, y también la guardia. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, teniendo like al video, suscríbanse al canal, activando la campana, visiten el Néstor Cine Club, y dejen su comentario, porque la conversación Cinefile Geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau. A cukine. Aum. 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 Gracias por ver el video.